Amigos, estoy gratamente sorprendido y muy contento de que periodistas como José Antonio Neme, que tiene una tribuna más que importante en un matinal en Mega, hayan dicho lo que varios venimos diciendo a rostro descubierto hace mucho rato. Devuélvanle las facultades a la policía chilena para hacer lo que la constitución les dice que tienen que hacer cuando se estén cometiendo delitos graves, que es usar la fuerza y usar, si es necesario, sus armas de fuego. Si no quieren que siga quedando la casa de puta que está quedando en Chile, como lo vimos el domingo, donde la gente, los comerciantes, por ejemplo, de Meis, están defendiendo sus puestos de trabajo o sus fuentes de trabajo mediante armas porque la policía está maniatada y no puede hacerlo ella, no se quejen de la cagada que está quedando. Ese es el rol que tiene la policía chilena constitucionalmente y el rol que tienen todas las policías del mundo. Basta del verso del buenismo pajero de los periodistas mentirosos y cagones que han tratado de decir que estas son marchas pacíficas, que son manifestantes, de que son demandas, déjense de huevadas, son delincuentes que se desmarcan totalmente de las legítimas manifestaciones para quemar, para saquear, para robar, para hacer todo lo que hemos visto durante los últimos años. Basta de esa huevada. La policía chilena está facultada constitucionalmente para usar sus armas de fuego y es lo que tiene que hacer. Me alegro que lo haya dicho Nemo hoy día. Me sumo y creo que todos tenemos que sumarnos. Si no, no se quejen y no sigan con el verso hueón que vi hoy día en muchos lugares donde hablando de que la gente se está defendiendo, que la gente está con armas de fuego. ¿Qué quieren hueones? ¿Que la gente entregue sus cosas? ¿Que entregue el culo gratis? ¿Que le rompan su fuente de trabajo? ¿Que les quemen sus locales? ¿Quieren seguir viendo como la gente se empobrece? Basta hueones, para eso está la policía. Paremos con el verso. Chau.